Hola, mi nombre es Oscar Octavio Sosa Figueroa, soy coordinador del proyecto de Arterias Urbanas y nosotros somos un colectivo de jóvenes artistas de diferentes disciplinas y nos hemos unido para hacer proyectos para salir de los espacios convencionales del arte y poder llevarlo hacia la gente, hacia nuestra gente. Este año nosotros hemos sido invitados aquí en el nuevo pabellón de la juventud y este pabellón está amalgamando a un montón de artistas y nuevas propuestas que nosotros estamos tratando de realizarlas en un cronograma de actividades. Entonces durante los 10 días de la feria hay diferentes actividades cada uno de los días y estamos tratando de llevar una propuesta de no solamente lectura, sino de una sinergia entre diferentes expresiones artísticas. Ahora ha habido como una exposición de pintura y conjunto con poesía. Ana, hay también en diferentes espacios cine con lectura. Entonces creo que es un nuevo panorama que se está generando también a nivel de ferias del libro que hay aquí en Bolivia. Y bueno, por último, un gran saludo a todos los de Ser Bolivianos y muy encantados de estar acá. Gracias. 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 Gracias.